Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto No le canto más a ninguna No le canto más a la luna Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Para mi se mueren las flores También las fiestas de maravilla Porque en tu belleza divina Encuentro todo pa' mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve la poesía al vallenato También la vieja melodía Que mis viejos bailaban tanto Y si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto ¿Dónde andaran mis locos? ¡Mis locos! Como el gato Silvestre en Ecuador Mi viajera Chiqui Paula La que nunca me empalla Ya, 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 ya ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Y ahí viene el pase! ¡De la gata Barcina! ¡Mauya! ¡Mauya! ¡Miau! ¡Epa! ¡Te amo bebé Dacón! ¡Este es el tuyo! ¡Con Jacobito López! ¡Ahí tienes Víctor! ¡Mamada! ¡Baila la gata! 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 Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo hago como Luis Soliandro Díaz Que su imperia sea su poesía Matilde Lina y la hacía feliz Y a la bella naturaleza Con sus canciones la hacía reír Si mi canto fuera tu encanto Para que buscara Neruda Si en tu cara está la hermosura Que un poeta estaría buscando Y si mi canto fuera tu encanto Para mí se mueren las flores También las siete maravillas Porque en tu belleza divina Encuentro todo pa' mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve la poesía el vallenato También las viejas melodías Que mis viejos bailaban tanto Y tangi tangi Si mi canto fuera tu encanto Ay 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 La lo la lo la lo la lo la lo la la lo Gracias por ver el video